Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro, bienvenidos, bienvenidos a la información, bueno, pues, llegó la hora de la verdad, este domingo será la marcha viví, ya anunció el el Marihua Fox, Vicente Fox Quesada, que él va a hacer su marcha desde allá, desde León, Guanajuato, Vicente, Felipe Calderón, Felipe el Borracho, tampoco ha dicho dónde va a empezar, dónde va a desfilar, estos son los enviados del pan que se siente junto con el el prianato, se sienten de veras los representantes de la sociedad, es un medir fuerzas de alguna manera, ahí está con los prianistas, Denise Dresser, está Loretta, está Ciro, está de Maulión, está Joaquina, están todos, los fifís, todos, 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 es interesante y vamos a ver cuál es su real poder de convocatoria, porque han ladrado mucho en redes sociales, han dicho muchas cosas, llegó el momento, llegó el momento de la verdad, vamos a ver qué tal está su convocatoria, vamos a ver cuánta gente logran reunir en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego el lunes vamos a ver cuánta gente acude al Zócalo de la Ciudad de México, porque si se trata de un baile, de una fiesta, digo, los prianistas tienen mucho dinero, no en balde, gobernaron este país durante décadas, no creo que no tengan el dinero para para contratar a un grupo musical de buena talla para que le den algo a su gente, pero no creo que vaya por ahí el asunto, se trata de saber qué tanta convocatoria tiene el Ipe, el borracho, el marihuana de Fox, qué tanta convocatoria tiene Denise Dresser, todos los medios chayoteros, todos los que están ahorita tirando, tirando duro contra la 4T, vamos a ver qué tan fuerte es el contrapeso de la cuarta transformación, es el prianato, ni más ni menos, y luego vamos a ver el lunes la respuesta de la sociedad mexicana, si son los dos eventos en los que en estos días vamos a tener bastante información, mire, le presento cómo está la situación real, el PAN por ser el segundo partido en las elecciones del uno de julio pasado, verdaderamente se sienten, ellos los contrapesos de Morena, de Andrés Manuel, de todos equipos de trabajo, han estado chingando la madre, pero feo, han contratado bots, se han multiplicado en redes sociales, queremos ver qué tanta gente reúnen, qué tanta gente tienen verdadera, o es puro jarabe de pico, que es lo más seguro, pero por supuesto, vamos a tener también todo lo que pase el lunes, y entonces haremos un comparativo, aquí tiene el marihuana, mire usted, viejo cobijado mugroso, bueno, pues un marihuana, y este es un ebrio, ah, ya lo conoció, si es lipe el borracho, muy bien, Denis Dreser, ha estado dura, mexicanos contra la corrupción, la impunidad, es otro colectivo, obviamente de Claudio X González, sí, están bien ubicados, de quién son, quiénes son, por un lado, corrompen, roban, saquean, y por el otro lado, se dicen indignados, por cierto, estos de mexicanos contra la corrupción, hablaron de que sí, sí hubo notas contra la corrupción, sí, pero eran notas asignitas, nadie las veía, sí, a lo mejor, como ustedes dicen, le vamos a corregir la plana, no corrige nada, desde 1994, la corrupción dejó de ser delito grave, con Carlos Salinas de Gortari, no mamen, no mamar, cuatro precepto especial de la cuarta transformación, no mamar, pero bueno, de esto voy a hablar, que tanta gente tantea que vaya con el marihua, por ahí voy a estar, sí, 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 no me voy a quedar esperando, voy a ir a verlo, estos ojos que se han de comer los gusanos, lo tienen que ver, acompáñenme a la información, antes le pido, denle like al video, por favor, difúndanlo en sus redes sociales, suscríbase, hace en mi canal 54, su canal, y puche, puche, puche la campanita, para que le llegue la información, vámonos a la información, acompáñenme, mire usted, aquí está la nota de, bueno, pues esto, este par de barbajanes, llamados, eh, Lipe el borracho, y el marihua Fox, ambos expresidentes, ambos ligados al pan, aunque ya Calderón quiere su partido libre, México libre, eh, está documentado que Vicente Fox y Felipe Calderón, eh, expresidentes de México, respaldan la, eh, y alientan, invitan a la marcha contra AMLO, esto es lo que han dado a conocer, eh, y se da, y que todo el mundo lo sabemos, eh, a casi un año de ser elegido como líder del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador. Se espera que ciudadanos que radican en el extranjero se sumen, no vamos, a las protestas desde Washington, pues serán los amigos que vienen allá, Los Ángeles, San Diego, Dallas, San Antonio, Houston, San Francisco, Atlanta, Detroit, Nueva York, Düsseldorf, Alemania, y Montreal, Canadá, mire, 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 de veras que estos andan arreglados. Bueno, eh, ese momento, dice la tía Tatis, ya pasó, pues sí, hay cualquier rato les da una arreglada, tía Tatis, por favor, a estos, eh, pendejos expresidentes. Eh, estos respaldan la convocatoria en redes sociales para la marcha en contra del presidente Andrés Manuel. Va a ser este domingo, sí, este domingo a las once horas. Se espera al menos cincuenta y tres marchas simultáneas. No, esto ya es mucha locura. Eh, van a festejar, las manifestaciones se registrarán un día antes, eh, antes de que el presidente festeje haber ganado la elección en el Zócalo. Esto va a ser en la Ciudad de México, por supuesto. Eh, la llamada marcha del primer aniversario del error electoral fue publicada en redes, en redes por personajes opositores al político tabasqueño. Ya dejen de llamarle así, es el presidente de México. Como Fox, Quesada, y los grupos, Unión Nacional sin arquista, cabrón, ¿y esos quiénes son? ¿Serán Unión Nacional de Grifos o qué? La Unión Cívica, un país, y el Congreso Nacional Ciudadano. Ah, este es del pendejo, este de Lozano, que es la perra mañosa. Aquí está toda la convocatoria, órale, Alemania, Detroit, San Antonio, Dallas, Los Ángeles, San Francisco. No, pues sí. Eh, en un video difundido en su cuenta de Twitter, Fox, Quesada pidió a sus simpatizantes. Ah, también está la Coparmex, que no se nos vaya. Eh, aquí está que pregunta, salvemos a México. Si todavía te preguntas por qué, salvemos a México. Oiga, el mensaje subliminal, salvemos a México. El detallito, se va a relegir. Con 329 votos a favor, y 153 en contra. Ya, 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 son mamadas esas que dicen. Digo porque no es cierto. Pues que van a venir ciudadanos, va a ser internacional la marcha, y por qué no ganaron, por qué perdieron, por qué se los cargó el payaso, por qué fue tan estrepitosa su derrota, por y por qué se fue a ocultar Ricky Riquín Canagín, la rata ratalla. Bueno, pues mire usted a Denise Dresser, el presidente ha determinado que usted no cuenta con derechos protegidos por la carta magna. Usted no tiene derecho a exigir estudios de viabilidad ambientales sobre obras como Santa Lucía, ni derecho a ampararse ante actos arbitrarios opacos de la autoridad. Usted es un florero. Ah, este es Denise Dresser, florero, perfecto, ¿cómo le va? Ahora sí le hiciste como Madame Didi, a esta doña le encanta hacerse la víctima, se tira para que alguien la recoja y nadie quiere, aguas, aquí está el payaso baboso, broso el payaso baboso, ya hablando de floreros, ¿qué onda con los niños de la guardería ABC? Maldita sea, me sorprende qué forma de alterar los contenidos, así los alteran todos, ¿eh? El amparo es un derecho ciudadano, hay de todo, hay fachos, hay para ti es un loco, un mesiánico y un vividor, para mí también, sí, denle, 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 el presidente les va a callar el hocico a todos, a todos, vamos a verlo, van a ver, no es mucho lo que falta, por eso quiero saber, ay, broso, pues síguete haciendo chaquetas mentales, cabrón, en eso es en lo único que se entretienen. Ahora bien, ¿cuál es el el objetivo? Aquí cuando Amlo se mofó de Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, pues dijo que lo iba a acusar ante la organización de estados americanos, pues sí, le dio su arreglar al presidente. ¿Qué le di, qué dijo de de Marco Cortés? Anoche, por ejemplo, me enteré que hace cuatro días el presidente de un partido conservador fue a la OEA a denunciarme porque pretendo reelegirme, pero independientemente de lo absurdo de la denuncia, lo que me llamó la atención es que me entere tres días después. ¿Esto qué significa? Pues que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza, entonces se hace el ridículo, no está de más dar un consejo a nadie, no, con todo respeto, ese es mi punto de vista, que no que no se expongan, que los dirigentes no se expongan, que respeten a la gente, y hay que avisarles, ayúdenme a avisarles, hay que mandarles, ya no hay telegramas ahora, si hay correos electrónicos. El líder del Partido Acción Nacional respondió a las expresiones del jefe del Ejecutivo a través de su cuenta de Twitter, en la que criticó la falta de información de López Obrador. Con todo respeto, tenemos un presidente que está mal informado, no sabe que la economía va mal, que la inseguridad va a la alza, que sus aliados como la CENTE han secuestrado a la Cámara de Diputados, paralizando al poder legislativo, eso es lo que ladró Marco Cortés, y esto es lo que mueve, si tú te sientes inútil, es más tu bronca, al menos 32 millones de mexicanos no somos más floreros. No, porque no se nos puede olvidar de donde venimos, y aquí está, aquí me voy a centrar en la información de este marihuana y este ebrio, ¿por qué? Durante décadas, desde la Madrid, desde más atrás, este país ha sido gobernado por sinvergüenzas, ratas, bestias, inmundas, que han empobrecido a nuestra nación. Cuando se ha generado un cambio, estos son los que ahora se dicen nuestros representantes, y permítame decirle, estos culeros a mí no me representan. No, no, no. Yo jamás confiaría en este botudo marihuana, en un ebrio, menos. Estos son los que dicen, y de en Deniz Dres en una chayotera, menos. En un payaso estúpido, menos. Es decir, no tienen la fuerza ni el poder de convocatoria hacia la sociedad civil. Podrán entre ellos darse abrazos y palmadas, porque así son de culeros, hipócritas y fariseos. Son sepulcros blanqueados. Pero de eso, a que de veras convoquen a una sociedad civil tan despierta, permítame dudarlo. Hoy mismo, este domingo, vamos a ver qué tan fuerte la convocatoria. ¿De veras será que tiene tanta gente el ítel borracho? Pues no puede hacer su partidillo muros, hombre. No puede reunir los requisitos que le marca el INE. ¿De dónde salen con mamadas? Por Dios, chingada madre, maldita sea, ¿cómo es posible esto? Bueno, sí, estamos en el país de las pendejadas del prianato, que no se acomodan, que no les cae el 20, no entienden, que no entienden, maldita sea, que esto cambió y que ha cambiado y que sigue el rumbo del cambio. El lunes nos vamos a enterar de cosas muy interesantes, con la presencia del presidente a un año del triunfo electoral. Ya salió Gustavo de Hoyos Walter, que junto con Javier Lozano están consideradas las perras en celo, perras mañosas, todo esa, todo ese aparato de chayoteros, comentócratas, comentócratas, derechairos, fachos, fantoches. Vamos a ver qué tanta fuerza tienen. A ver si siguen manejando a la opinión pública a través de sus medios convencionales, de la televisión, del fútbol, de las telenovelas, de las series, a ver si es cierto, porque los voy a encuerar, los voy a desnudar, les voy a mostrar a la sociedad mexicana quiénes son ustedes y a cuánta gente representan para que se acaben chingaderas. Es que vamos a detener Santa Lucía, no pueden ni jurídicamente, ni aunque los pinches jueces corruptos los tengan de su lado, no pueden, o no ha quedado claro eso. Bueno, sigan soñando, de eso, eso, por eso no se cobra, pero de que la sociedad está despierta, eso es evidente, que no les caiga el 20, que no les llegue el agua al tinaco, ese es otro pedo. Por eso resulta interesante hablar quiénes están orquestando todo este movimiento y ver qué tanto impacto verdadero tienen entre la sociedad. Si veo ahí en la marcha a gente de la sociedad civil, tendrán entonces otra opinión y otro punto de vista de mi parte. Si van los mismos pendejos de siempre, diputados, senadores, dirigentes del PAN, entonces les voy a arrimar otra putiza. De eso voy a estar al pendiente y de eso los voy a mantener informados, porque ese es el trabajo en este su canal. Sí, ACM, canal 54, canal Chairo, sí, con la cuarta transformación. No creo que la gente les crea a estos pendejos. Aquí esta foto del Marihua Fox lo define perfectamente. O, G, T. Y al otro, pues, es T. K. To. O sea, P. To. T. Pues, estos son, esta es la oposición. Estos son los nuevos paladines justicieros junto con Denis Dresser. Ja, 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 el payaso baboso, el broso. Ay, maldita sea. Ciro, Loreta, Joaquina, puras pichitas. Pero hay que decirlo. Se tenía que decir, se dijo, se la van a seguir pelando. No hay de otra. No hay de otra. O usted opina diferente. Me encantaría conocer su comentario. Déjenmelo ahí en el video. Seguro que lo leo y seguro que le respondo. Muchas gracias por estar en este su canal. ACM, canal 54, pues, con su amigo El Chairo, Albino Córdoba. No me vayan a fallar en la próxima emisión, ¿sale? Las espero y los espero. Vamos a ver cuánta convocatoria tienen los marihua, los borrachos, los pedotes, el payaso, la Denise, todos los chayoteros, comentócratas. Vamos a verlo. Y estaremos, obviamente, dándole toda la información. Nos vemos en la próxima, amigos y amigas y amigos.